¿Qué opinan de esto? Es que hay dos cosas en las cuales la humanidad no puede vivir en esta era llena de modernidad. El agua, por obvias razones, y la electricidad. La primera la desperdiciamos como si nuestra vida no dependiera de ello. Y la segunda la generamos a grados tales que estamos poniendo en riesgo al planeta por el calentamiento y la huella de carbono. Y en el Día Internacional de la Luz, bien vale la pena recordar otra fecha que tendría que cobrar mayor importancia en los seres humanos. La hora del planeta o un día sin luz. Un evento en el que se invita a las naciones a apagar luces no esenciales de hogares, edificios, monumentos y dispositivos electrónicos para justamente reclamar atención y el compromiso de diversos sectores de la población y así reducir el cambio climático. Hasta el momento, durante el último sábado de marzo, esta fecha organizada por el Fondo Mundial de la Naturaleza que iniciará en 2007 en Sydney, Australia, ha logrado de las 20 a 30 a las 21 a 30 horas más de 188 países que puedan apagar alrededor de 17 mil monumentos. Pero sin duda falta mucho más por hacer, tanto que está en nuestras manos como en los desarrollos tecnológicos que se van a generar a futuro. Y es que si no generamos un cambio, imaginen un mundo sin energía eléctrica. Es más, ¿qué hacen ustedes o en qué piensan cuando por alguna razón se les va la luz y se quedan hasta sin señal de celular? ¿O te has preguntado lo que podría avanzar todos esos lugares del planeta que carecen de este recurso? Una reflexión que cada uno de nosotros debería hacer en pro de nuestro planeta. ¿Y por qué limitarnos a un día? ¿Qué se te ocurre para optimizar la luz más allá de los focos ahorradores, desconectar lo que no estás ocupando o las famosas lucecitas de cuanto aparato eléctrico hay en casa? Quizá en la mente de algún niño o de alguna niña esté justamente en ese momento ese invento que podría cambiar al mundo y mejorar las condiciones de luz. Paco, ahorita estaba platicando con Marlene algo bien interesante, que la energía eléctrica también está cada vez más relacionada con otras cosas. Ahorita los nuevos departamentos ya generan el agua a través de la luz. Entonces se te va la luz y ni agua ni luz ni nada. Yo creo que también una de las cosas importantes es la autogeneración. ¿Cómo podemos de verdad pensar en esa autogeneración? Lo que hacemos de ejercicio, si nos puede ayudar también a autogenerar un poco. Y también el que podamos tener un gobierno que impulse una política pública que sea también sustentable en ese sentido. Porque si hay una empresa que está autogenerando, no le estás dando las capacidades o las facilidades para que pueda vender esa misma energía, es un asunto complicado. No entiendo la rectoría del Estado, no, no, no. Creo que es importante el que de verdad ayudemos al Estado también y ayudemos al mundo a la generación de energía. Y que las empresas, si ya son millonarias, no quieren hacerse más millonarias. Acabo de ver un invento buenísimo. Generaron un producto en donde cargan eléctricamente, de forma segura también para los usuarios, el pavimento. De tal manera que los coches eléctricos, como las pistas de carritos, se van cargando conforme van avanzando. Esto obviamente podría revolucionar muchísimas cosas, pero también haría perder a otros sectores y reinventarnos en unos más. Así es que creo que aquí está la solución de muchas cosas. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, mi Quique. Gracias, mi Quique.